No me interesa. Quiero que mañana mismo presentes esos escritos. Chau. ¿Qué haces? Hola. ¿Estuviste pintando? Todo el tiempo pinto. Estoy haciendo cosas. ¿Querés un mate? No, no me gusta el mate. Gracias. ¿No? Porque no probaste estos que hago yo. Me los enseñó Esther. Mirá, probá. A ver. ¿No te gusta, no? No. Bueno, no pasa nada. Me enteré que estuviste con Victoria. ¿Que estuve con Victoria? Sí. Ayer cuando hablábamos de la sex no me la nombraste. No, bueno. Perdón. No te la nombré porque realmente fue una historia que no funcionó. Eso no quita que no sea una excelente profesional, Victoria. No, seguramente una excelente profesional, pero a mí me trató pésima. Bueno, no seas celosa. Yo también estaría celosa. Digo, ¿vamos a seguir como niños o vamos a terminar lo que empezamos ayer? No tenés razón. Vamos a terminar lo que empezamos anoche.